Hola a todas y a todos nuestros amigos del Museo de Arte Colonial de San Francisco. Hoy nos encontramos en un nuevo mini vídeo más, especialmente en la Sala Capitular junto a la Siguería de Coro, el tema que vamos a tratar hoy. Esta Siguería se encuentra en la Sala Capitular, pero también es del interior de la iglesia de San Francisco, así que acompáñennos para conocer un poco más sobre las curiosidades de esta hermosa Siguería. El Museo de Arte Colonial de San Francisco es reconocido por su hermosa exhibición de arte virreinal, amplio jardín y longevidad del espacio, pero hay que destacar dentro de sus expresiones artísticas el trabajo hecho en madera que aún se conserva en cada uno de los salones del museo y que destaca por sus bellos diseños y arduo trabajo de manufactura chilena. Bien conocemos que las primeras obras de arte que llegan a nuestro país son de los talleres de Quito, Ecuador y Cusco, Perú, pero el trabajo de evanistería fabricado en Chile es digno de destacar y apreciar por lo pulcro y hermoso en su detalle de confección. Seguramente los impulsores de estos trabajos surgieron en los talleres artísticos y artesanales de la Hacienda de Calera de Tango. En el Salón Capitular encontramos en sus extremos dos sillerías de coro de madera de ciprés del siglo XVII, con una sobria riqueza de motivos renacentistas que caracteriza la talla de esta sillería y la más antigua conservada en el país. Las sillerías de coro son los asientos de madera que se encuentran a ambos lados del coro de una iglesia y se reservan para los miembros del clero. Los asientos de la sillería son llamados estalos y están organizados en dos niveles. Son asientos plegables que cuentan con un pequeño soporte llamado misericordia, que servía como apoyo disimulado para el tiempo que se estaba de pie durante la misa o alguna celebración religiosa. Antiguamente, los miembros del clero o monjes utilizaban bastones que colocaban detrás de ellos para apoyarse de manera discreta durante los rezos mientras se debía permanecer de pie. Luego, esta técnica es sustituida por la misericordia, que cumple la misma función. No todas las sillas tenían misericordia, ya que solo era utilizado por los monjes de edad más avanzada. Cada estalo, asiento, está separado por un apoyabrazos, y de estos sobresale un respaldo alto llamado baldaquino o docel. Muchas veces se podía encontrar respaldos más altos, ya que estaban ordenados de manera jerárquica, y se solía reservar uno o dos asientos que sobresalían de los demás. Uno para el abab, quien era el superior del monasterio, y o para el obispo. En el día de hoy, aún es posible encontrar la sillería de coro en el interior de la iglesia de San Francisco, la edificación más antigua de la ciudad de Santiago. Y de este modo, hemos concluido un nuevo mini video más. Nos despedimos desde la sala capitular, en compañía de la sillería de coro, esperando encontrarnos en un nuevo mini video. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!